Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título, estamos de vuelta en una partidita dentro de Mobile Legends. Estamos aquí con Melissa, el nuevo personaje que acaba de salir hoy 22 de febrero y ya está disponible a 32 mil moneditas para que todos ustedes puedan comprarla y disfrutarla dentro del juego. Como primera impresión realmente esta chica es un tirador bastante completo, hecho y derecho con un poder de bajarse a todo un equipo en tan solo un par de ataques y segundos ya que tiene la capacidad de disparar a múltiples objetivos al mismo tiempo gracias a sus poderes. Es una facultad bastante fuerte que tiene esta chica y bastante poderosa y bastante llamativa. Entonces como pueden ver aquí estamos peleando, lanzamos ahí la marioneta, cuando a la marioneta le ataca la otra marioneta que nosotros tenemos en nuestro bolsillo, pues ahí el daño se reparte hacia los personajes que estén enlazados dentro del punto de daño. Es bastante similar al último poder de Carmila, lo cual también nos permite entenderlo de mejor manera para poder utilizarlo. Como pueden ver ahí están otra vez el Franco enlazado con la otra Melissa, la otra Melissa se está escapando a su base, la hemos casi eliminado, se ha quedado con muy poquita vida. Aquí también el Franco está con muy poca vida, entonces también vean cuánto puede bajar desde el principio de la partida. Pero eso sí, un punto débil al inicio es que tiene muy poca vida, eso sí hay que admitirlo, es muy fácil de eliminar y también necesita al menos como que dos ítems para realmente tener toda esa magnitud de daño que se necesita. Porque se complementa muy bien con el daño crítico y también con la velocidad de ataque. Con esos dos ingredientes se vuelve realmente bastante letal y bastante molesto. Es un buen personaje, realmente bien optimizado, bien sacado, o sea, en verdad con un enfoque bastante prometedor, porque en verdad para partidas ranked va a ser genial. O sea, para teamfights tener esta chica está pero brutal. Puedes hacer un montón de combos con otros personajes con tiempo de control que fijes a los cinco enemigos y pues ahí Melissa se encarga absolutamente de todos ellos. Puedes hacer un combo Atlas-Melissa, Atlas los levanta a todos y los junta y Melissa lanza su segundo poder y a los cinco les empieza a atacar. Puedes hacer un combo Johnson-Melissa, un combo Tigreal-Melissa. Hay un montón de combinaciones que pueden estar disponibles para ti. Inclusive Belerick-Melissa sería loquísimo, entonces realmente la imaginación sobra para todo lo que se pueda hacer con esta chica. Que como les iba diciendo es bastante buena, como pueden ver al principio nos bajan mucha vida, eso sí, porque no tiene tampoco mucha vida, tampoco tiene mucha defensa. Pero es un tirador, o sea, tampoco podríamos pedir tanto si es que este personaje es un tirador. La característica del tirador es que a medida que pasa el tiempo se vuelve más fuerte, más peligroso y pues al inicio no es como que tan potente. O sea, al inicio tienen boca vida, su daño tampoco es tanto, entonces a medida que pasa el tiempo se van armando. De momento tenemos solo lo que son las botas ligeras, más que nada el equipamiento que voy a utilizar es uno enfocado en velocidad de ataque, también en regeneración de mana, en daño crítico y también daño físico. Si no han visto aún la guía de Melissa, la subí en el video de la mañana, pueden ir a verlo en el canal, donde les explico a más detalle lo que son sus poderes y qué equipamiento estamos utilizando el día de hoy en esta partida. Como pueden ver, vamos bien, a pesar de que no nos mató todavía a nadie, vamos relativamente bien, ¿ok? Entonces aquí estamos, por ejemplo, queriéndonos bajar al bichito de la jungla para poder ganar un poco más de oro y también un poco más de experiencia. Pero en este caso está un poquito duro, así que mejor regresamos para eliminar a los Crips. Porque recordemos que tenemos una bonificación de daño con los minions, así que eso nos ayuda también al momento en el cual nosotros estemos farmeando. Aquí Franco, por ejemplo, también está, nos quiere jalar seguramente, nos quiere campear, hay que también tener cuidado con eso. Aquí estamos, por ejemplo, luchando y aquí viene el Esmeralda, o sea, bien, el Esmeralda también nos está cayendo, o sea, somos uno contra tres, o sea, mucho abuso, ¿eh? Los tres están viniendo en contra de nosotros, así nos tienen hambre. Eso siempre pasa, cuando hay un personaje nuevo, este, siempre van como que a matarlo, me doy cuenta de eso, o sea, siempre como que les pica el bichito y la gente va a matarlo. Y también estamos en partida clásica, obviamente, porque no vamos a probar el personaje en el modo clasificatorio, o sea, para probar las cosas, mejor vamos a clásica unas cuantas partiditas y todo bien. Aquí, por ejemplo, llega Kagura para echarnos una manopla, pero en este caso como que se va, aquí casi nos matan, por ejemplo, pero al final Kagura se termina llevando la kill. O sea, vean el daño que tenemos, que es suficiente para que Kagura pueda venir y finalizar al personaje del equipo. Pero, amigo, aquí estamos regresando a la base para poder curarnos, estamos bajo un montón de vida, mejor regresar para poder regenerar y después volvemos, porque si nos eliminan, igual vamos a tener que volver. Así que mejor es volver, curarse y regresar a que te maten y después tengas que volver, pero la diferencia es que vas a perder tiempo y también vas a generar una kill para el equipo enemigo, ¿no? Cosa que también a la larga genera, pues, un disbalance tanto en ti como también en los personajes del equipo enemigo. Pero igual estamos aquí, hemos vuelto, no hay problema, seguimos farmeando todo tranquilo, todo normal. Nos estamos armando aquí lo que viene a ser el viento de la naturaleza, ítem que nos ayuda a tener este ataque crítico y también más velocidad de ataque. O sea, realmente es un muy buen ítem, bastante útil también para esta chica. O sea, se complementa muy bien con lo que viene a ser su segundo poder. Aquí lanzamos, por ejemplo, ese segundo poder. Vean cómo le ataca al Franco y también a la Melisa. Melisa se escapa también de nosotros y, pues, ahí está el muñequito. Los muñequitos tienen nombres raros, así que mejor hay que decirle muñequito rosado y muñequito morado porque de esa forma es más fácil. O sea, el muñequito rosado es el que tú pones y el muñequito morado es el que le va a empezar a atacar al rosado y de esa forma el daño se va a ir distribuyendo a los personajes del equipo enemigo. Básicamente es eso, o sea, esos son los muñequitos. Y hay un muñequito que también está relacionado con la armadura. O sea, cuando tienen un muñequito blanco y como el que tenemos en nuestra cabecita, es que ya tenemos para activar nuestro último poder, que es como que esa armadura, ese campo de fuerza que nos protege. O sea, no hay también un lanza, su muñequito rosado, la otra Melisa. Entonces hay que tener cuidado porque nos puede vincular con el Bruno y, pues, mientras le ataca al Bruno y a nosotros podemos estar muriendo. Ok, aquí seguimos luchando, no hay ningún problema. Este el Franco, aquí no me di cuenta que estaba la Esmeralda, entonces acá nos campean. El Franco nos jala y, pues, junto con la otra Melisa, entre tres nos han caído. O sea, un abuso. Hasta aquí yo estaba pensando de que el equipamiento y que el personaje no estaba tan bueno. Pero a partir de este punto las cosas cambian radicalmente. Porque, como les dije, ya tenemos el segundo ítem, que es el Fantasma Escarlata. Y van a ver ustedes la diferencia de rendimiento cuando ya tiene dos ítems. O sea, cambia completamente la canción, ¿ok? Por ejemplo, aquí ya hemos revivido todo bien, todo tranquilo. Y vamos a ir otra vez al combate. Así, para que ustedes lo vean de la mejor manera. O sea, es un buen tirador realmente. Solo hay que tenerle un poquito de paciencia, como todos los otros tiradores. Y, pues, tratar de armarla lo más rápido posible. Y que cuando llegue al late game, saca el máximo provecho. Aquí, por ejemplo, estamos atacando a este par. Para que activemos también el campo de fuerza. Vean con el campo de fuerza cómo hemos agarrado. Y al Franco lo hemos atorado en nuestra torre. Y, pues, de esa manera hemos agarrado y hemos hecho la primera kill. Aquí nos han matado porque ellos dos seguían vivos. Pero han visto, o sea, cómo hemos activado el campo de fuerza. Para que el Franco no salga del área de la torre. Y la torre lo ha empezado a atacar. Esa es una utilidad también bastante interesante en cuanto al ulti de Melisa. O sea, también puedes utilizar su ulti para poder atorar a la gente. Ya que ellos, como no pueden pasar. Pues, pueden quedarse ahí completamente anulados. Y, pues, tú puedes aprovecharte de eso. Entonces, aquí estamos yendo por la línea del medio. Ya con un poco más de confianza. Un poco más de seguridad. Porque ya hemos hecho la primera kill. A pesar de que nos han matado dos veces. Entonces, no importa. Igual, recordamos que los tiradores empiezan a brillar desde el middle y late game. Así que hay que tenerles paciencia. Aquí, por ejemplo, también está Esmeralda que nos quiere atacar. Aquí vemos el campo de fuerza para que no se nos acerque. Y vean cómo le hemos repelido. Bastante bien. Porque si hubiéramos estado sin el campo de fuerza. Lo más probable es que nos hubiera eliminado. Pero con el campo la hemos alejado. He estado ahí. Bueno, hemos estado salvaguarda. Gracias al domo de protección. Y, pues, gracias a eso no nos ha podido eliminar. Aquí estamos regresando al combate. Vamos con una cierta desventaja de 3000 de oro, dos torres y cuatro kills. Pero ahorita va a cambiar la cosa. Así que no se preocupen. Aquí, por ejemplo, Silón se está tepeando a la torre. Y nosotros estamos subiendo para proteger también de los Krips que están avanzando con la otra Melisa. Y también con el Jisun-Sin que está ahí en el equipo enemigo. Aquí vemos el segundo poder. El peluchito empieza a atacarle. Empezamos también a atacar a Jisun-Sin. Ahí llega Kagura junto con Florín. Kagura agarrase su magia. Y se hace una super double kill eliminando a los personajes del equipo enemigo. Realmente un muy buen combo. Bien bajado. Bien jugado. O sea, en verdad, siendo honestos. Aquí Florín no oscura. Así que dijimos, vamos a ir por arriba para poder tumbar todo. Porque tenemos, pues, dos torres de desventaja. Así que hay que tumbar lo que podamos. Ok, aquí también está Franco. Le hacemos ahí el segundo poder. La marionetita morada para poder atacarle. Franco quiere jalar. Jala un Krips. Le bajamos buena vida. Estamos con Florín y también Bruno. Agarramoslo. Alcanzamosle. Empezamos a disparar también de todo. Les dirigimos disparando. Y nos llevamos nuestra segunda kill de la partida. Aquí también está Esmeralda. Le disparamos también sin ningún problema. Le vamos a lanzar también la marioneta. La ralentizamos. Hacemos muchísimo más daño. Y, pues, ahí también le seguimos disparando. Aquí, por ejemplo, pasa algo loco. Se esconde muy bien la Esmeralda. Le empezamos a atacar. Pero justo nos roba armadura. Y, pues, lamentablemente nos mata. Pero los Krips hacen justicia. Y también la terminan eliminando. Lo cual también nos da nuestra tercera kill. O sea, vean que a medida que pasa el tiempo el asunto se va calentando. O sea, a medida que pasa el tiempo. Se va volviendo fuerte la chica. O sea, a medida que pasa el tiempo. Realmente las cosas se van poniendo un poco más interesantes. O sea, es así como me he dado cuenta que Melisa es un personaje de middle y late game. O sea, ahí en verdad la rompe. Sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Y aquí ya hemos revivido. Ya tenemos aquí dos ítems. El Salvador del Viento también. Entonces, con eso ya estamos un poco más potenciados. Aquí empezamos a atacarle a lo que vienen a ser los Krips que están viniendo. Y está Yisun-Sin también. Segundo poder. La marionetita. Agarramos también. Ahí seguimos peleando. Yisun-Sin se escapa. Ahí también está Martis. Otra vez todos juntos. Franco también está ahí en la jungla queriéndonos campear. Ahí de nuevo está Martis. Lanzamos ahí también la marioneta. Martis empieza a escapar. Ahí también está Franco. Nos empezamos a bajar al monstruito que nos da el buff morado. Y vamos a subir para enfrentar a los personajes del equipo enemigo. Y también está Franco. Le seguimos disparando. Y vean, con buen daño con la marionetita. Se ve esparciendo. Franco jala al aire. No se lleva absolutamente a nadie. Ahí de nuevo está la otra Melisa que nos quiere también lanzar su marionetita. Hay que tener cuidado también con eso. Y pues ahí de nuevo está Franco con Esmeralda. Recordemos que a Esmeralda le encantaba saltar encima de nosotros. Así que hay que tener cuidado con eso. Lanzamos ahí la marionetita. Empezamos a disparar. Ahí también está Martis que se está acercando. También le disparamos. Nos quiere pegar. No pasa nada. Le seguimos atacando. Le ralentizamos con la marionetita. Seguimos disparando. Y se escapa pues el Martis enemigo. Aquí nos empezamos a curar. Aquí llega Esmeralda. Ahí está la marioneta. También seguimos disparando aquí a los Crips. Ahí también está el Franco. Brugo también se está ahí batiendo. Y adelante. Seguimos esperando sin problema alguno. También Florín agarra. Nos empieza a curar. Se llevan a la pobre Florín. Lanzamos la marionetita de nuevo. Seguimos peleando. Y vean cuánto le bajamos a todos. Pero en este caso no se mueren. Porque no tienen muchísima vida. Entonces aquí está Jisunzin. En este caso dije. Vamos a probar un uno contra uno. Agarramos. Lo empezamos a bajar. Y vean con la facilidad. Con la que le hemos eliminado. O sea en verdad. Para que vean el daño que tiene esta chica. Y que a medida que pase el tiempo. Se va volviendo muchísimo más fuerte. Aquí también está Esmeralda otra vez. Vean ahora cuánto le bajamos a los Crips. O sea ahora es muchísimo más sencillo. Poder farmear. Y también poder ganar muchísimo más oro. Y a partir de este punto. Ya viene lo interesante. O sea a partir de este punto. Ustedes ya van a ver. Todo el potencial que tiene esta chica guardado. Dentro de una partida de tres líneas. O sea en verdad. Es un buen personaje. Es una buena opción. O sea si ustedes quieren comprar un tirador. Que sea bueno. Esta chica está realmente excelente. O sea lo más probable es que. Como les dije. Puedan banearla. Porque está muy peligrosa. Y puede hacer Maniacs y Savage. Sin ningún problema. Cuando ella se lo proponga. Entonces aquí como pueden ver. Nos estamos bajando con Florín. Al monstruito que nos da el buff. Este morado. Entonces vamos a ir al combate gente. Nos empezamos a bajar aquí. Al creep del carrito. Que está viniendo. Retrocedemos. Porque Yisunzin ya nos ha visto. Con su último poder. Y aquí vamos a subir. A ayudarle a Bruno. Que se lo quieren bajar. Agarramos segundo poder. Marionetita. Empezamos a disparar. Al pobre Bruno. Lo matan. Seguimos atacando. Y empezamos a bajarle buena vida. Tanto a la esmeralda. Como también a Yisunzin. Nos sigue atacando a la esmeralda. La eliminamos. Para que no fastidie a Yisunzin. Igualito la atacamos. Florín nos roba la kill. No hay ningún problema. Vamos a regresar a la línea del medio. Vamos a bajar. Para poder ayudarle. Tanto a Kagura. Como también a Silong. De paso. También nos vamos a llevar. El buff de daño. Entonces también es importante. Con el buff de daño. Melisa se vuelve realmente. Más imparable de lo que es. Eso también es un punto positivo. O sea. Con el buff de daño. Se vuelve más peligrosa. De lo que ya. Usualmente era. Aquí vimos que ya se quieren bajar al Lord. Así que dijimos. Vamos donde Lord. Porque ahorita se lo bajan. Y pues va a ser un problema. Aquí estamos avanzando. Ahí está Martis. Justo se mueve. Llega Florín. También está Kagura. Y también está Silong. Agarramos. Vamos a empezar a atacar. Ahí empezamos a dispararle. También al. Al bichito. La lechuguita. Para que no nos delate. Y está Franco. Franco va a agarrar. Lo van a lanzar en el gancho. Se va a bajar al pobre Silong. Aquí entramos con segundo poder. Y vean el daño que hacemos. O sea. Ahí agarramos. Nos hemos bajado a la Melisa. Este Kagura se bajó al Franco. Nos hemos bajado al Martis. Ahí empezamos también a bajarnos al Jisunzin. Que está con poquita vida. Y vean. Nos hemos bajado también la torre. Así rapidísimo. Vean cuánta vida le bajamos a la Esmeralda también. O sea. Ya no tiene como que ese aguante. Con el cual nos estaba matando hace un rato. Sino que ya le bajamos muchísimo más que antes. Ahí vamos a empezar también a atacarle al Lord. Para poder eliminarlo. De una vez. Para que nos ayude para poder entrar. El Lord nos golpea. Nos levanta absolutamente todos. Ahí llega la Esmeralda. Como quien dice. Yo les voy a sorprender. Les voy a robar el Lord. Pero aquí no pasa nada. Le seguimos atacando. Kill también para nosotros. Seguimos atacándole al Lord. Y listo. Al final Bruno es el que termina llevándose al muchacho. Y ahora sí vamos a ir para la recta final. De la partida. O sea. Para que vean que realmente. A medida que pasa. El día nos va poniendo fuerte. Tenemos 8 kills. 3 muertes. 5 asistencias. Nada mal. Ahí nuevo está Franco. Le lanzamos el Peluchex. Seguimos atacando y todo tranquilo. Vean cómo el Peluchito sirve un montón. El Peluchito corazón. El Peluchito tiene muy buen daño. Seguimos atacando al Franco. Adiós Franco. Le seguimos atacando también ahí al Martis. Le disparamos con todo. Kagura se lo lleva. Le seguimos atacando a la otra Melisa. Bruno se lo lleva. Pero vean el daño que tiene. O sea. Nuestra Melisa. O sea. Es el daño que más está afectando a los personajes del equipo. Un amigo. Y nuestros aliados están ahí. Que están rematando también. Pero vean el daño. En verdad es loquísimo. Aquí también está Jisunzin. Le seguimos atacando. También lo hemos eliminado sin problema alguno. El Esmeralda Silón se la lleva. Pero igual. O sea. Vean el daño que hace esta chica. Y finalmente empezamos a atacar al Nexo. Y ganamos la partida. 10 kills. 3 muertes. Y no me acuerdo cuántas asistencias. Pero en verdad. Es un personaje bastante letal. Y bastante bueno. Sobre todo a medida que pasa el tiempo. Se va poniendo muchísimo más fuerte. Muchísimo más potente. Y de esa forma se vuelve mucho más letal. Así que nada. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Saludos.